amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es sever martínez bien esta vez te traigo cómo desactualizar una aplicación o volver a una versión anterior bien para eso rápidamente nos vamos a ir a lo que serían nuestros ajustes voy a ir a lo que sería ajustes acá voy a entrar a lo que sería al menú una vez estando en el menú vamos a tocar nuestro menú y vamos a ir a lo que sería la pestaña de aplicaciones que estaría que sería aquí en esta vez vamos a ir lo que sería a desactualizar una aplicación en este caso me voy a ir a lo que sería digamos el play store voy a buscar lo que sería google play store que sería play store ok voy a entrar voy a buscarlo con con la p voy a buscarlo con la p para así poder ver cómo que funciona la desactualización entonces voy a buscar bien cabe recordar que ésta funciona prácticamente como para versiones que se han actualizado que ya están en su teléfono pero que aún siguen en su sistema ok bien voy a que me pase me pase de lo que sería el google play store vamos a ver aquí está google play store yo tiempo me había pasado aquí tenemos a google play store bien voy a entrar y aquí vamos a ver que dice que tiene una versión de 81 73 ok 81 73 entonces para desactivar esta versión que digamos que se está dando problema le damos simplemente donde dice desactivar entonces lo que va a hacer desactivar es que va a desinstalar la versión que está anteriormente voy a desactivar y va a quedar la versión de fábrica por la que regularmente viene el teléfono ok entonces si podemos ver aquí podemos ver que dice 08 verdad entonces ahí ya cambió lo que sería la google play store si entramos bien no lo va a entrar porque está desactivada entonces voy a volverla a activar voy a entrar voy a activarla y una vez vamos a entrar a lo que sería el play store pero va a ser una play store anteriormente que no está actualizada a la versión de ahorita bien como podemos ver aquí aquí está tirando ya lo que sería desactualizada está esperando que carguen algunos datos y aquí pueden ver que automáticamente me está actualizando lo que sería algo del play store entonces vamos a dar aceptar y acá va a entrar a lo que sería la play store que estaba actualmente ok voy a entrar aquí sería voy a ir de nuevo pero aquí tenemos la versión que sería 7508 google play store y acá prácticamente ya tenemos una versión que sería voy a ir donde dice configuración aquí y voy a ir donde dice la play store podemos ver aquí dice 7508 pero si vamos a lo que sería a nuestros nuestros aplicaciones voy a ir donde dice mis apps y aplicaciones voy a ir donde dice que estas están desactualizadas ya desactualizadas ya desactualicé lo que sería mi play store mi nombre es Eber Martínez espero les haya gustado el video tutorial ya saben manito arriba si les gustó manito abajo pues si no les gustó compartan con sus amigos para seguir haciendo más video tutoriales adiós hasta la próxima bendiciones y